La empresa Aguas de Barranca Bermeja se encuentra realizando en la ciudad mantenimiento de alcantarillado con el fin de mejorar la calidad del servicio a los usuarios. En este momento nos encontramos haciendo toda una labor preventiva, haciendo limpieza del sistema de alcantarillado. Son más de 130 ruteos que hemos hecho en las siete comunas del distrito. Con un cambio en depresión-succión, han removido desechos sólidos de algunas alcantarillas con el objetivo de evitar inundaciones en las calles de la ciudad. Hoy queremos invitar a todos nuestros usuarios a que utilicemos muy bien este sistema. La mala exposición de los residuos sólidos afecta y genera inundaciones en cada uno de los sectores de la ciudad. Con esta labor se busca, además de liberar las alcantarillas de residuos sólidos y evitar inundaciones en diferentes sectores de la ciudad, se espera concientizar a las personas frente a no arrojar desechos a las calles y así evitar obstrucciones en las tuberías.